Teniendo en cuenta que estamos ya en vísperas en los albores de un nuevo fin de semana y fin de semana largo, porque el lunes es feriado nacional. El municipio santafesino toma nota de eso, promete puestos fijos en los accesos a la ciudad, como por ejemplo el rulo de Cilsa, la 168, el ingreso a la autopista Santa Fe Rosario. Hoy el control se hizo en Aristóbulo del Valle. Intensifica los controles en el norte de la ciudad. Ante el aumento de casos de coronavirus en localidades vecinas. Este punto de control para nosotros es estratégico. El intendente Emilio Jator nos pide siempre que intensifiquemos, agudicemos en lugares estratégicos. Este es uno de ellos, nos parece importante sobre todo por la afluencia de localidades aledañas. En este sentido no solo estamos haciendo controles de documentación de vehículos, de motovehículos, sino también controles sanitarios con el COVEM, lo que es este odolfato, que ya lo veníamos haciendo en otros puntos, pero también replicado aquí en este lugar. ¿Se refuerzan estos operativos por la situación que está viviendo Montevera específicamente? Exactamente, la idea es reforzar, es hacer un anclaje en lo que es el área metropolitana. En este sentido nos parece fundamental este punto. Y continuar, por supuesto, con todos los otros puntos que venimos ya realizando. ¿Ese es el protocolo de actuación en este retén, por así llamarlo, si alguien no cumple con los requisitos, principalmente el odolfato? Bueno, exactamente, en ese sentido se activa directamente la comunicación con el 0800 de la provincia. Ya el miércoles activamos este dos, que son dos alertas, ¿no?, que nos da el testeo de olfato y de esa manera articulamos con el 0800 de la provincia. Durante todo el fin de semana se desplegarán diferentes operativos de control para monitorear el cumplimiento de las normativas vigentes, que buscan evitar contagios, apelando también a la conciencia y responsabilidad social en plena etapa de crecimiento de la pandemia. Los controles van a continuar, este control puntualmente va a continuar, va a tener regularidad, pero más allá de eso todos los controles van a continuar en diferentes ejes de abordaje, circulación, la noche, los bares, los restaurantes, los comercios, también haciendo un foco en las arterias comerciales. Ayer tuvimos reuniones con el centro comercial, reuniones virtuales, con el intendente Emilio Jatón, el centro comercial, los gastronómicos, reuniones que tienen que ver con balance y con ajustar diferentes cuestiones de cara a este fin de semana largo. ¿Pero qué es para la situación de la Verdecita, esta feria importante que hacen los productores de la zona, a la que concurren muchísimas personas? ¿Se sabe qué es lo que va a pasar? Se hablaba de que se suspendía. Bueno, hoy por hoy el tema de las ferias, él también me lo preguntaba, es algo importante. Nosotros venimos teniendo también presencia en lo que tiene que ver con puntos fijos sanitarios en esos lugares, tanto con el COEM como con la Dirección de Salud. Eso se va a continuar y obviamente siempre desde el lado de este anillo, que es el municipio de la prevención, de la concientización y de estar al lado del vecino y la vecina. Recomendar, por supuesto, el distanciamiento, recomendar la responsabilidad social, ciudadana, recomendar el uso de tapabocas, fundamental también, todas las medidas en este momento, que es un momento muy importante para seguir con todas las medidas de higiene.